El pueblo matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi feliz testimonio Que cualquier hijo no es ninguna mentira El matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubies y dos Yo no vi, a mí nadie me lo dijo Que no, no resultó ser que me grito El marido sufrtó por muchos años Lo atalado en silencio No hizo daño y decidió Congresar a su mujer Así lo hizo ya brosa de tal vez Oye capullo, a todos los quiero Oye capullo, a todos los quiero Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero vemos en el grito El panchito es el único tuyo 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 Oye capullo, a todos los quiero Oye capullo, a todos los quiero Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero vemos en el grito Oye, sin perder la calma Si me capullo, es hijo mío el pollito Si me capullo, es hijo mío el pollito Y ella me contestó Y ella me contestó Oye capullo, el pollito es el único tuyo Pero cómo va a ser, cómo va a ser Oye capullo, el pollito es el único tuyo Ay, y cómo te quedaron Todos los desventes Pero todos señores, muchas gracias Quiero que diga Con felicitación a esta regla ¿Cuál es sucede? Almorecente, orquesta, carranca Y aquí en la bomba es tuyo El matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro acabó ¡Buenas tardes! ¡Fiestas a vos! ¡Adiós! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Espero que se escuche Almorecente Orquesta Y esta, esta calicita ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!